Bienvenidos a Cocinando con Marietta. Hoy vamos a preparar un espagueti a la bolognese. Los ingredientes que vamos a ocupar van a ser agua, la necesaria, un trozo de cebolla para nuestro espagueti, cebolla, es aproximadamente la mitad de una cebolla chica, picadita, orégano, ajo machacado, aplastado, pimienta, la necesaria, dos hojas de laurel, sal de ajo y queso parmesano. Vamos a necesitar aproximadamente dos a tres tazas de salsa para italiana, que puede ser la ragú, o la que sea de su preferencia, o su defecto puede ser de tomate, y se le pueden agregar algunos ingredientes si queda similar. Medio kilo de carne molida de res, y aproximadamente un cuarto de carne de cuarco molida. Esto es su elección, si no le quieren poner la carne de cuarco no es necesario. Vamos al agua en cocimiento, ya está hirviendo, vamos a agregar la sal, aproximadamente media cucharada o a su gusto, el trozo de cebolla, una hoja de laurel, y el espagueti. Vamos a dejar que hierva hasta que esté al dente, y lo vamos a reservar. Y en el otro sartén, ya teniendo previamente calentado, vamos a poner en spray un poco de aceite de oliva, ya que la carne suelta grasa y sus jugos, ya que no necesitamos mucha, aquí nada más va a ser para poder agregar el ajo. Vamos a sofreírlo un poco. De esta manera vamos a agregar aquí la cebolla, y la vamos a zampochar hasta que esté un poco, que se vea transparente. En este punto vamos a agregar la carne, las dos al mismo tiempo. Muy bien, en este punto vamos a agregar el orégano, esta es la forma en que nos debe de quedar la carne, si gustan un poquito más frita, lo pueden hacer. Aquí vamos a agregar la salsa, italiana, y vamos a revolver. Muy bien, en este punto si se dan cuenta, le hace falta un poquito más de agua, porque está muy espeso, se la vamos a agregar, vamos a dejar que hierva por unos 5 o 10 minutos, para que todos los sabores se agreguen, después probamos de sal, vamos a agregar queso parmesano a su gusto, esto no es necesario, yo lo hago porque queda más rico. Bueno, tenemos listo nuestro platillo, así es como queda, ahora vamos a degustar, a ver qué tal quedó. Listo nuestro platillo, vamos a degustar, a ver qué tal quedó. Muy sabroso, muchísimas gracias por verme, espero que lo hagan, y pues espero sus comentarios. Gracias. ¡Cocinando! Comerita